Lo que va a ser este encuentro de, primero, de todo este proceso que estamos participando de una relación público-privada, antes no tendríamos un precedente como este, y la República Dominicana ha decidido abrir la ruta del Caribe. Y esta ruta del Caribe hacia la exportación y la atracción de inversiones está comenzando con todo este proceso que estamos llevando a cabo. Estamos convencidos que todo el tema de exportación es fundamental para promover el desarrollo económico en el país. Todos creemos en exportación, todos creemos en que las exportaciones pueden generar un valor para nuestro país, para nuestra sociedad, porque si podemos mantener nuestro volumen de exportación a Estados Unidos y crecer en otros países, el número final aumenta, disminuyendo el riesgo a una sola nación. Un sector privado y un sector público que esté enfocado hacia un objetivo sabemos que está 100% seguro y alcanzable. Gracias a vosotros.